Ya no vive nadie en ella Y a la orilla del camino silenciosa está la casa Se diría que sus puertas las cerraron para siempre Que cerraron para siempre sus ventanas Y en sus puertas cabecean con batidas por el viento Las acacias Con batidas por el viento Las acacias Dolorido, fatigado de este viaje de la vida He pasado por las puertas de mi estancia Y una historia me contaron las acacias Todo ha muerto, la alegría y el bullicio Los que fueron la alegría y el calor de aquella casa Se marcharon unos muertos y otros vivos Que tenían muerta el alma Se marcharon para siempre de la casa